Cuando te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así fue mi mayor error Castígame a vivir Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y después perder Volverás conmigo 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 Volverás conmigo